un regalo especial de parte de julia y maría para julia y maría son unas suscriptoras que también son gemelas que recientemente nos visitó una de ellas trajeron varios juguetitos y ellas pidieron que se le trajera esto también a julia y maría entonces hoy lo traemos con mucho cariño y aparte de eso una remesa también que traemos que pidieron que se compraran víveres la remesa es de parte de guadalupe y cristian ellos enviaron 800 quetzales para que se le comprara lo que la abuelita necesitara entonces traemos los víveres y traemos esta encomienda especial si muchas de esas lo dejaron hace tiempo y hasta hoy que viene una ayuda una ayudita para la abuelita gracias marita por esa visita relámpago porque bien has querido convivir más pero sabemos que que no es la obligación es allá también la cancha entonces vamos con un transporte bueno bueno Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Ya les dieron los pollitos? Vamos a ir a ver los pollitos, Marita, mi abrazo Ay, ¿cuánto estuvo? Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marita? ¿Cómo estás, Marita? Ahí están los pollitos, ve, están lindos Qué lindos están Se lograron, ¿no? Ajá, no lo vas a botar, mami Guardalo ¿Cuándo nacieron? No, ¿cuándo, cuándo, cuándo nacieron? ¿Cuándo, mi amor, qué día nacieron? Agua Ayer nacieron Mirá, atrás, ahí están Sí, mirá, ahí la gallina no hace nada Increíble, mirá, ahí la tienen cargada como si nada Sí Porque, ¿no se aclaraba que las gallinas se le tiran a uno, ¿verdad? Sí Ajá, cuando están así Bueno, como le decimos, culecas, ¿verdad? Pero, mira Es como cuando un perrito acaba de dar a luz También se pone así como que agresivo, ¿verdad? Pero, mira, la gallina está como sin nada Cuidado Cuidado, Julia Ah, la verdad, son como doce Oiga, la Julia no termina en cada día Ay, los cuidados, oíste, mamón Bueno, ellos los tienen cerrados allá, muchachos, para que no agarren caminos No, no, no se van y se aprovechan otra persona de los pechos Algo, la agarré Falta uno, falta uno Bueno, ya están todos encarrados, están muy bonitos Vamos Abuelita, ¿cómo estás? Feliz ¿Cómo amaneció? Feliz, feliz Abuelita, abuelita ¿Ya hay otros nietecitos? Sí, ya hay ¿Cuántos son? Son diez ¿Diez, verdad? Sí, son bastantes Sí Te picó Ay Déjala fuera Es picó Y a ellas, ¿no, verdad? Sí, a ellas no las nancas Yo con lugar, sí A usted también sí Sí, yo también También, ¿verdad? Por eso me da miedo agarrar Venga, mi amor Julia, vení, Julia Guarda su muñeca Julia, dice María Vení, mamá Y una paleta para cada una ¿Te gustan las paletas? Gracias Sí, mamá Gracias, dígame, mi amor Gracias, sí Gracias, madrina Gracias, sí, mamá Sí ¿Te gustan las paletas? Gracias, madrina Vaya, mi amor, lindo Cómete tu paleta Junto con tu hermanita ¿Cómo han estado, abuelita? Bien ¿Todo tranquilo? Sí Gracias a Dios Que así amaneció otro día Otro día, mi amor Sí, sí Gracias a Dios Que así estamos Sí Bueno, sí Cansante En todas mis nietos Sí, también Sí, eso lo huelo, ¿verdad, mamá? Sí Sí, sí Sí Esas Esas Pasan del día Exacto Sí Sí, sí ¿Y la refri la tiene conectada? Sí Ah, bueno Es que le voy a ayudar a meter sus cosas de una vez a la refri Vamos a sacar, espérate Vamos a darle aquí las paletas a la vez ¿Te gusta? ¿Te gusta el chocolate? Está maliguita Vamos a sacar las cositas Bueno, les trajimos juguitos para que tomen en el desayuno ¿Vieron? ¿Les gustaba sandía? Miren la gran sandillona No, María agarró más bellecitas Y que le eche también, abuelita Para el cereal Eso sí es para la refri, mira, acá Sí, todo lo que va a la refri La sandilla Esto es para tolitas Bueno, ahora me van a ayudar Mira, mamá, tu paleta Me van a ayudar a meter las cosas Venga Esto va acá, donde va la verdura Ahí vas a meter el pepino Pero espérate Vamos a hacer a un lado el tomate Porque si no se va a pachar ¿Aquí ven? Eso Gracias, gracias Eh, la nueva verdura Esto lo meto al freezer, abuelita Estoy Ah, qué buena Pero no tiene un trasto Para que no le vaya a manchar ahí De un plástico Hola, ¿cómo se llama, traino? Sí, todo Esto va a ver Juli Un hondito no sirve No, un plástico Pero así como Un bañito o algo Hondo para que no se le No se le manche ahí Deme ese plato Ese hondo Para que no se le manche Si no me voy a regalar ¿Cómo esto trae? Sangre Sí ¿Ese puede para un año o no? Tengo una hoy Pero ahí no No, no va a entrar Sí Tiene que ser algo clásico Sí, pero no estén Ahí va a quedar mamita Para cuando usted necesite Ahí va a agarrar La sandía Eso va abajo Si no es pura piedra No, ajá La sandía Tiene cuidado Que no la vayan a sacar Las nenas Si no la van a La van a rajar Ah, sí Sí Compra la bolsa Mami Y lo echas a ti Aquí vea Lo está el tomate Cuando quieran juguito Sí Cuando quieran juguito Así Ay, mire Yo quiero hume De seis hume Ah, mire Pues le adivinamos No, 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 no Ten culitos Les gusta jugo, Julita Sí Esto no cabe a camón No No, no cabe Le sacan Salí un arrio Que tiene au Pero no Ah, bueno Acostado Sí, ¿verdad? Sí ¿Puedo? Sí, ahí estamos ¿Puedes ver? Sí Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? Sí Sí Y ahora hay nada Para la risa Eh, no Aquí va a hacer Un bañito Tienen galletitas También para las nenes ¿Se quieren agua? Un poco, mamá Para las nenas Bolsa grande Sí También para trastos Ay, de verdad Sí Para trastos y para baño Para bañarse Muy bien, gracias Adivinamos entonces Sí Cabalita Ten mi ropa Remotada Y no tenía con qué La hora Tenso la empada Lo bien Ay, Dios Miren, pues Qué bueno que Un trajín Ay, sí Sí Miren, mamita Esto viene gracias a Guadalupe Y Cristian Ellos mandaron una remesa De 800 petzales Y sobró un efectivo Que ahorita se lo voy a entregar 50 70 80 90 Algo que usted quiera decirle a los suscriptores Guadalupe y Cristian Y Julia y María Que fueron las que le enviaron las muñecas a las nenas Ay, Dios Gracias, usted Que Dios lo va a bendecir a más Dios lo bendiga Que me están ayudando Siempre Dios los va a bendecir a más Dios los va a ayudar En qué lugar Onde están Sí Gracias a Dios Que me están ayudando Sí Tal vez hay muchas palabras Ya no encuentro Ya Sí Yo siempre agradezco mucho Que me están ayudando Con mis dos nietos Sí Dios los va a bendecir a más Sí Más abuelita Mira, pura bendición Viene aquí Sí, sí Es especial para las nenas La leche ahí Porque sabemos que eso les gusta Ah Sí Esa es la comida preferible Café con leche Café con leche Café con leche Y para ser fresquito Ah, sí Y les trajimos también estos cepillos Necesito que ustedes se cepillen los dientes ¿Sí lo hacen abuelita? Sí A la banda Vale, mira pues yo les traje uno a cada una Aquí lo vas a Lo vas a A guardar Eso trae su estuche Para que no le pasen animales en la noche ahí al cepillo ¿Oíste? Gracias Y aquí está la pasta Vení mami Vení marita Es una para cada una Y la pasta Es para las dos ¿Oyeron? Las dos se tienen que cepillar Y la abuelita me va a decir a mí si se cepillan o no ¿Sí? Ahí está Mira mamá Aquí está, mira Para que vos guardes el cepillo así Y a ella no le pasa mosca, ni cucaracha, ni nada ¿Oíste? Después de que lo usés Lo sacudís Y lo metes acá ¿Sí? Y así lo guardás ¿Oíste marita? Gracias ¿Este es tuyo? Sí Va mi amor Abuelita Ahí me dices si se cepillan los dientes Si no ya no les voy a traer paletas ¿Oyeron? Y si no se los manda El tío los mande a cepillar Ah bueno Sí Aquí está la pastita Mira guárdeselas por aquí Ahí usted las tiene que ir sirviando Sí Sí, sé, yo los voy a guardar Ajá Él solo lo chupa Ah No mi amor Vení Así tienes que hacer Mirar Con el cepillo para arriba y para abajo ¿Oíste? Sí Él se hace los chupes ¿Quién lo chupa? A la María A la María ¿Y la Julia? Él también No, lo tienen que Solo lo tienen que usar para los dientes Y lo van a escupir ¿Oyeron? Eso no se traga ¿Qué entretenida está la Julia ahí? Solo te dice sí Siempre, papá Él no lo sube su peleta Ahí le enseñaste a tu hermanita Cómo se tiene que cepillar ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Me prometes? ¿Sí? ¿Estás ayudando a la abuelita A recoger los juguetes? ¿Sí está ayudando abuelita? Sí Yo lo estoy mandando Sí Como si alpele Ya se están con su hermanito Lo pelé su hermanito Si no lo agarra aquí con su peleta Lo jala y le al pie ¿Y por qué? Yo lo pego Pobre lo mal ¿Por qué haces eso con tu hermanito? ¿Ya no querés que vengamos? ¿Ya no querés vernos aquí? Yo te dije que si la seguís pegando a tu hermanita Ya no vamos a venir Sí, Julia Tienes que respetarla Jugar ¿Ya no lo vas a hacer? ¿Seguro? ¿Seguro que ya no lo vas a hacer? Habla pues Eso no es bueno mi amor Que la estés pegando ¿Oíste? Bueno muchachos Cualquiera ayuda Sugerencia Nancy ¿Qué número hay que marcar? Pueden marcar el 5470-89-55 Y el 4189-2691 También estamos en Facebook Muchachos Como el Guchapin La página Tiene más de un millón de seguidores Y en TikTok También hay contenido Diferente a todo lo que se muestra Bueno abuelita Pasa el feliz día pues Se cuida Adiós 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 María Adiós Julita Adiós Julita Adiós Adiós Adiós